Hola paranormaleros, esta vez vamos a entrar a un departamento del cual dice la gente que se oye muchos ruidos, pero los ruidos son de niños, llantos, chillidos, gritos lo malo de este departamento es que ya tiene más de 7 años que está abandonado ahora lo peligroso no creo que sea tanto eso como sabrán hubo un sismo aquí en México y no sabemos en qué condiciones esté ese departamento vamos a tener mucho cuidado, vamos a ver qué pasa y esto es Paranomareando Ay no mames, a ver aguas porque tiene estas madres, estas cintas wey este, Mario, tú ya lanzas a ti, ya corta el coche que han aprendido cualquier cosa wey nos mensajeamos, chingón, esto es para los patrocinadores, y entonces si, pues toma la mochila wey, porque si no, no me va a pasar, ya agarraste la mochila wey no mames, Dios me está diciendo que nada para acá ¿no mames, mira? Pero ya se limpia la mochila wey, mira, mira, mira no mames, pero quieres venir, no? bueno, ya estamos aquí adentro, esta me deja la prendo, este... vamos a revisar, primero... Para empezar hay algo atrás de ti. No, pero no mames, tú seas cabrón, no sé qué es. Si alguien sabe, por favor, ponganlo en los comentarios. En los comentarios, explíquenos qué es todo esto, para qué sirve. No lo vamos a agarrar, ya lo sabemos. Está como una monedad, ¿eh? Está más lindo. No me das de algo. A ver, ¿como chida? Sí. ¿Qué pedo? ¿Por qué está aquí? No se, pero tiene esas chingaderas que ya... Algo ya acabamos de violar ahorita. Vamos de ahí y eliminar. Lo bueno es que por eso ya nos damos los... A ver, güey, espérate. Corta el tantito que me abrió el pecho. Sí, como que me faltaba el aire. Vamos a grabar esto rápido. Vamos a llevarnos este. Vamos a llevarnos este al área. Ya digo, se siente muy, muy débil la estructura de este departamento. Tengo que caminar. De por sí, ve, está provisional toda esta madre, güey. Está toda provisional. ¿Qué pedo con este cuarto, güey? Es un chingo de frío. Pues es que está mal tapada esa chingadera, güey. Mira, ropa, chamarra, de niño, de niña, osito. Juguetes, güey. Hay muchas cosas. O sea, la gente no estaba mintiendo la que nos decía, güey. Sí, sí escuchan a alguien, güey. Ese vidrio no se ve nada. Está todo empañado. Toma ahí, a ver, allá afuera. No hay vidrio, güey. Mira. Acá está. Ahorita vamos a ir para allá. Está todo empañado. No se puede ver ni madres. Vamos para acá. Una juguetita para acá. Vamos a trapear. Ándale, pues. El baño, ya llegamos al baño. Ahora, hasta ahí, hasta ahí. Esta madre, como que crujió, güey. La sentía así como que muy, muy deble. Muy deble. Se está cayendo el techo. Está... ¿Cómo se le llama? La varilla, güey. Está expuesta. Muy, sí. Está muy calmado, güey. ¿Crees que haya sido esto reciente, güey? O sea, cuando el temblor de ahorita. Podría haber sido. Podría haber sido. Echoradísimo. Vente. Vamos a hacer esto rápido, güey. Para que no se nos vaya... A caer todo esta madre. ¿Qué tenía? Estuve más grande que todo. ¿Tenía otra cinta? Sí. Esas cintas son para que nadie pase. Yo sí, ¿no? Pero... ¿Pero usted va a llevar? Ve todo. huevos, huevos, no mames que pedo con eso nuestra polilla no mames aquí yo también sentí así muy gacho sentí como calofríos ajá, pero eso no sé si sean orines pero si los pisas te sientes así como que resbaloso que es esta madre huevos más juegos, juguetes una tabú si tiene algo adentro me voy acá, no hay nada no hay nada, no hay nada son esos que se ocupan como en Día de Muertos otro tenis otro tenis un parcito de tenis comida echada espero que sea comida espero que sea comida no güey y hay un calcetín ahí huele huele gacho ve eso huele hace para acá hace para acá no, toma esta es una pinche araña esa madre huele feo pero ahí como está una bolsa roja sí, sí, sí no vete vete esto está muy cabrón eso sabes que no 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 está tirado esto esto ya no está ya no es normal ya no yo ya no puedo pensar que era una casa normal esto ya lo pinta para otras cosas hay hay una sola cama hay como cinco pares de tenis si hay alcohol hay hay un ruido si una pelota viene hacia nosotros puto espérate ahí quédate vamos a terminar esto vamos a terminar esto más pares de tenis como te estoy diciendo la peste desde que empezó más gachos desde allá y no nada más los tenis hay muchísima ropa como para una persona y no creo que haya un ruido nunca faltan los juguetitos entonces puede ser que si haya haya pasado algo fatal aquí no quiero ser tan trágico mira una puerta transurada ¿cuántas puertas transuradas hemos tenido? ¿cuántas? yo que me acuerdo de ninguna es la primera hay un edificio ahí no mames que te pidan ayuda cabellate no, mira güey ok como un tallón ajá y eso de ahí hay cera hay cera de retira sí mira dónde hay más cera cera negra imagen cera negra y chingos de sal ¿sal? chingo es sal es sal húmeda eso esto pero con la pinche cera yo creo acá yo te imagino aquí allá chivo una canita ¿sabes qué decían las canitas en lugares así? sí que habitan árboles de niños ¿no? ya había escuchado algo así pero aquí aquí ya se está retumbando el piso el piso entonces vamos vamos ya ya vimos esa pelotita ya nos no veas así que te quedas siguiendo para allá y me asusta es que no mueve como que me jala algo la mirada ¿qué pedo? me espanté con ese plástico que está ahí sí parece mira ¿qué pedo? ¿qué pedo con esa madre? se ve que está bien pesado se ve que está bien pesado se ve que está bien pesado mira espérate antes que lo muevas ¿qué? igual hay canicas y cochecitos y más cosas aquí abajo un niño dios bueno el de la rosca no le toques nada no le iba a tocar nada le iba a señalar vas a mover esa madre ¿qué pedo? está atrás de esa madre espérate ¿no se deja? deja esa madre y ayúdame eso no puede ser pinche de eso yo aquí wey esta madre no puede estar ahí con la coqueta para ocupar acá no se queda ven ven ¿vás acá? no 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 una dos tres no no mames que tal esta mamada ah pfff güey 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 ¿qué pedo? se movió el cerebro no no a ver agábalo 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 no nos vamos nos vamos si wey sigue grabando pero ya vamos wey vamos a despedirme aquí porque tienes que salir primero tú y luego yo para que te abra la puerta si checa está el candado ahí ha entrado no pues no se oiría se oiría se oiría se oiría la puerta yo soy Dexter lesbicho y esto fue Paranormaleando ya cortan y esto fue Gracias.